donde llegamos este realmente nada más no teníamos que hacer y nos salimos y vivimos en un castillo ya llegamos pero hay disculpa porque no tenemos un micrófono chido se descompuso nada más estamos grabando con el micrófono que tiene la cámara no se va a ir muy chido pero la pregunta será un castillo castillo de años o es un castillo moderno hecho en fin vamos a caminar un poquito a conocer porque eso realmente se ve como moderno nuevo no pero sabes que no debes decir moderno porque eso fue una época la modernidad pero como era modernidad ya todo lo nuevo le dicen moderno pero no debemos de pero hambre sin aparte la verdad sí un pueblo delante de petaluma está y para que no sepa la locación aquí estamos ahorita en napa el valle del vino los que por donde sea y viñedos son viñedos ahorita ya pasó la temporada de la reconecta ahorita ya todos están probando vino ya por eso seré las hojas todas todas marrón el otoño ya no tiene ya no hay uva ya toda la recolectaron y ahorita están en las en la fábrica todos produciendo vino para el próximo año bueno pues y bueno estamos ahorita aquí a las faldas del castillo este castillo es castillo de amorosa y para que vean aquí como tiene hasta su su rito no como los como las caricaturas no que se veía que tenían un río para protección para que no parecer más difícil si los invadían y pues hay un buen de gente la verdad sin saber sin tener nada que eso en los caminos llegamos a este lugar y está bastante chido sí está súper chido y para los que no conozcan este es un árbol de olivo de aceitunas tiene los olivos está chido casi no sé ya ya los decapté estos obviamente tienen que pasar por un proceso de duración ahora si te lo quieres comer así saben asquerosos a poco de por si los olivos saben asquerosos de esto con todo mi corazón pero eso ya tiene que ser un olivo viejísimo por el tronco y este son mira hay uvas sequitas ya viste esas pasas te las puedes comer hija odio las pasas también chécale y sabe bien dulcecita a ver pues odio las pasas pero nada más por el esto se ve menos horrible incluso aquí hay una que está todavía media fresca me voy a comer esta pasas esta está todavía media fresquecita pero esas son las que dejan ya vayan a los cojitas wow oye las pasas hace esto pero si que uno va encoche una aquí está chiquense la cualidad calidad tienen semillas verdad si tienen unas semillas bien grandes si te das cuenta la uva para vino es pequeñita no es como la uva grandísima para que luego encuentras a ver agarreses y esta está fresca todavía está bien fresquecita yo me la voy a comer ves tiene una semilla bien grande parece hasta truena como una nuez casi pero pues estas son y según yo tengo entendido una planta de estas para que de vino tiene que tomar siete años después de siete años ya se considera la uva que tiene la la edad suficiente para producir para uva para vino no inmediatamente cuando empieza a dar uva la usan para vino es un detallito ya vamos a caminar vamos a acá a ver que no yo pienso que hay que parar para que me tomes una foto amigos ya llegamos al centro histórico y y bueno ¿qué le está no chica ¿qué te caí? ¿qué le está ¿qué le está está muy bien strong i 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 ¡Gracias! A ver, déjame ir a ver sus precios. Yo amo que los restaurantes tengan sus precios afuera, ¿eh? ¿Qué nos dicen los precios? ¿Qué nos dicen los precios? ¿Cuál es el más expuesto? Este es el que vas a ver. Ah, pero mira, tienen su huesta de excelencia. ¡Oh, ven! Vámonos, no me interesa. ¿Qué? Ah, mira, aquí se te ponen sus precios. ¿Cómo no? ¿Un millón? ¿Cómo de que no? Ahí para la foto, ¿cómo de que no? Aquí que no hay nada. La galería de aquí. ¿Qué pasa con los perritos? ¿Qué vas a ver? ¿A quién escribes? Estoy buscando un restaurante para ir a comer. ¿Pero cuál es Chip? ¿Restaurante Chip? Sí, no. ¡Comida! Quisiera ver los precios de esto. ¿Cómo de que no? ¡Ay, qué mala onda que los precios están volteados! La neta a mí es un amigo. ¡Hola! ¡Wow! Ya terminó la fiesta. Yo estoy muy cansada por la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! Que su ropita, que el descuentazo... Con esta ropa se dicen los güeros, amigos. Es como de que no. Sí, sí. 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 ¿Que va a ser Hawái? Como de que no. Ya, ya no voy a decir esa palabra. Esa frase, perdón. Que me voy a cazar. ¡Ay, un pollito! Qué buenísimo. ¡Qué buenísimo! ¡Haz un pollito! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Ah, una hora Mira cómo ven Qué bonito Está muy bonito Está muy bonito Está muy romántico, ¿no? Yo voy a poner la cámara para acá para no grabar Sí, está muy bonito Sí, está muy bonito Sí, está muy bonito Bueno, el día de hoy decidimos comer Este restaurante se llama High Dog Grill Yo pedí un steak con salsa de hongos Y papas rostizadas Lo pedí mediano Ella, Laura, pidió una hamburguesa Según es la especialidad de la casa Con una crema de calabaza Ah, esperen Ganó el concurso, ¿eh? Sí, se supone que es una hamburguesa ganadora La mejor del pueblo Y Carolina tiene aquí unos ravioles en salsa Alfredo Sencillo Lo vamos a probar todo ahorita Y les digo qué tal es Bueno, pues ya salimos del restaurante Estamos en Ferita Y pues llegó la hora del año La verdad, mi steak Estaba un poquito Le faltaba un poquito O sea, el término que les había pedido No estaba mal Pero no estaba Geniasco Pues yo creo que un 7 de 10 Y tú pediste este El hotel El hotel Ese estaba muy, muy, muy mal Sí Like peso Y la hamburguesa estaba X La verdad, ¿verdad? Sí Yo pienso que también como un 7 Todo Ah, miren los ravioles Los ravioles Este Los ravioles estaban bien Era lo más rescatable de todo Estaban de sempre Sí, ajá Y pues no muy caro, ¿no? No súper caro Porque realmente casi todos los restaurantes aquí Pues están en un rango como que Un poquito caritos So, pues Si llegas a venir a Calisto Y quieres algo así No muy caro Pues igual lo quieres Tratar este lugar Pero Yo probablemente no No vuelva a este lugar Que pues está como Pues bastante X En fin Eso sería todo Para el review de Se llama Hydro Grill Y pues En fin Eso es todo Vámonos de aquí Yo no regreso a este lugar